Bueno, la Sociedad Española del Dolor ha tratado de organizar un congreso novedoso, en parte por el carácter científico, lo más innovador posible, ajustándose al máximo con la situación actual que tenemos económica y tratar precisamente de hacerlo innovador, en forma que sea lo más participativo posible, por un lado, para que todos los profesionales que asistan tuvieran capacidad de participar en las mesas, participar en talleres, es decir, que fuera comunicativo entre todos ellos, con lo cual yo creo que se ha conseguido, se ha conseguido una parte, más de 700 asistentes que han estado, yo creo que han logrado ese objetivo de que fuese además práctico, etc. La parte innovadora, ¿por dónde ha venido? Por un lado, por los talleres que han destacado, no solo de carácter científico relacionado con el dolor, sino han sido talleres muy innovadores como temas precisamente relacionados con la información, con las nuevas tecnologías de la información, donde se ha hablado del potencial que tienen los SMS, del potencial que tiene lo que es la teleasistencia o la teleformación, incluso los correos electrónicos, los mails, etc., todo ese potencial que tiene con los pacientes relacionados, como siempre, con dolor. Después se ha hablado, por ejemplo, también sobre lo que es la obesidad, actualmente el potencial, como potencial generador de dolor en los pacientes, etc. Es decir, yo creo que ha habido temas importantes y novedosos. Sobre eso, además, se ha metido o se ha incluido también una parte de técnicas totalmente novedosas, mucho más seguras para el tratamiento del dolor que, desde luego, pretenden ser el futuro probablemente. Es decir, lo que son técnicas que lesionan los nervios que dañan el dolor para poder mitigarlo en la medida de lo posible, o bien algunas para diagnósticos muy específicos de nervios que están dañados, que antes no se podían conseguir y que actualmente ya se pueden utilizar. Es decir, que esas técnicas han sido novedosas. Y, por supuesto, de fármacos, ¿dónde está la novedad? La novedad, las vías de administración, quizás no tanto los fármacos como las vías de administración, que sean más cómodas para los pacientes, sean inhalatorias, sean transdérmicas en forma de parche, sean por vía sublingual también muy cómodas, o bien fármacos que ya teníamos, o fármacos derivados opioides que teníamos en el mercado, o se ha conseguido que sean más seguros, como puede ser precisamente algunos de estos fármacos, como Opsicodon-Analosona o como algún otro fármaco que pretenden que tengan menos estreñimiento, menos náuseas a los pacientes, menos somnolencia, etc. O sea que lo que se ha conseguido es eso, mejorar un poco lo que ya había en el mercado. En todo momento se ha pretendido. Y, de hecho, se ha incluido una cosa muy importante, que es un foro de pacientes y una mesa de pacientes. La primera vez que la Sociedad Española del Dolor ha incluido precisamente a los que sufren y a los que viven el dolor, los pacientes. Por eso este foro ha incluido foros y ha incluido asociaciones de pacientes que nos digan de verdad si los profesionales tratamos bien a los pacientes, sabemos lo que estamos haciendo, les hacemos caso, les ayudamos o no les ayudamos. Ellos son de verdad los críticos esenciales en este tema. Para comunicarse en forma de saber el cumplimiento terapéutico por un lado y luego como técnica en pacientes que no pueden movilizarse o familiares que están cuidando a estos pacientes que no pueden trasladarse, que comuniquen esa información a los profesionales. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta que actualmente ya no hay necesidad a lo mejor de que vayan tanto a los hospitales o a los centros de salud. A lo mejor es una técnica que hay que tener en cuenta para que se puedan comunicar a los pacientes y transmitir efectivamente el cumplimiento y mejorar el cumplimiento de los pacientes en el tema de la medicación, por ejemplo. Es un dolor curiosamente mal entendido. Es un dolor que se genera por lesión del sistema nervioso, de cualquiera de los nervios que existen en el organismo, bien a nivel central o periférico. Es muy frecuente, más frecuente de lo que la población puede pensar en principio incluso la población médica, curiosamente, los profesionales médicos. Porque uno de los problemas que tiene es que no se diagnostica correctamente. Y sin embargo, pequeñas lesiones nerviosas generan un gran sufrimiento en los pacientes. Se sabe que está cerca de un 7, un 8% de la población española. Eso se hizo en una encuesta del 2004 y se ratificó en el 2008. Y está eso, como estaba diciendo, alrededor de 2 millones, de cerca de 2 millones de pacientes que sufren dolor de tipo neuropático, en donde entrarían la neuropatía diabética, la neuralgia de los serpes, de las culebrinas, neuralgia posherpética, los lesionados medulares, algún tipo de dolor posoperatorio que se cronifica y que genera bastante dolor, como es la cirugía de columna o la cirugía de tora, y genera bastante dolor a estos pacientes. Con dos características importantes, que se diagnostica tarde, es muy difícil el alivio del dolor. Y por otro lado, hablamos siempre de alivio, porque no pasa de un 50 a un 60% de alivio. Por tanto, hay que hacerlo lo antes posible para que podamos tratar de mejorar a nuestros pacientes. Si se diagnostica mal, que sucede en ocasiones de atención primaria, quizás por desconocimiento, pues difícilmente se va a poder ayudar a este tipo de enfermos, claro. ¡Gracias!